Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. ¡Feliz día de la amistad, familia! ¡Qué alegría, qué ilusión! ¡Feliz día del amor también! ¡Feliz día, familia! ¡Feliz día! ¡Difrútenlo! Agradeciendo la vida, agradeciendo respirar, agradeciendo que tenemos un techo hermoso. Importa el tamaño de tu corazón, de tus sentimientos. Es hermoso que te los voy a preparar con todo cariño porque es mi manera de desearos una feliz fiesta de amistad, de amor. Es mi manera de poder compartir. Con muy poco también podemos demostrar que amamos a nuestros seres queridos y amamos a nuestra familia. Muy sencillos de mi infancia, pan dulce, con ingredientes básicos que todos tenemos en la casa. Mil millones de gracias por exactamente todo. Con 5 huevos. Los huevos los tenéis que tener a temperatura normal. O sea, sacarlo de la nevera que esté unos 15, 20 minutos para que no se corte la masa. En ese caso voy a usar 3. Mantequilla, de lo que tengáis. Ya luego os pondré cuantos gramos de cada cosa. Este ya no me quedaba. Por eso estoy usando esto. Mezclarlo con lo que tengáis. No, que no pasa nada. Azúcar, harina, levadura de vuestra preferencia. No condensada, la leche normal, líquida. En lo que son los panes voy a usar estos moldes preciosos. Me hubiera gustado que fueran de corazón, pero es lo que tengo, lo voy a usar. Para lo del pan dulce, espátula, una cuchara de estas, un bol, desde luego. Sobre todo las manos tenéis que tenerla bien limpia. Así que la voy a lavar. Si te gusta el vídeo, por favor no olvides suscribirte, darle like, compartir, activar la campanita de notificaciones, por favor. Para que cada vez que os suba un vídeo, YouTube os avise. Esa vez vamos a hacer otro postre, desayuno, merienda o tentempié o como lo queráis llamar, pero esta vez con los mismos ingredientes. Yo os dejo la receta. Primero la harina. Como tengo estos, voy a hacer cuatro, somos solo dos personas en la casa, así que voy a hacer cuatro, pero podéis echar la cantidad que queráis. Después de estar la harina, la harina de trigo o de vuestra preferencia, no tiene por qué ser exactamente la que yo tengo. También podéis echar levadura o polvo para hornear. Yo estoy usando esos que compré en Walmart. Dependiendo de qué cantidad queráis hacer, podéis echar uno, dos, dependiendo, ya os digo, a gusto de cada uno. Yo voy a echarle uno y medio mejor, porque es poca harina. El otro ya lo usaré para otro tiempo. Aquí tengo sal, una pizquita de sal, pero muy pequeña, la sal blanca, una pequeña cantidad como esta. Poderle dar sabor, azúcar. De esta medida, cogí cuatro de harina. De azúcar, uno y medio. Pero depende si lo queréis más dulce o menos dulce, ¿ok? Ahora vamos mezclando. Podéis mezclar con vuestra mano o con esto. Que se mezcle todo bien. Que esté todo homogéneo. La mantequilla. Incorporamos ahora la mantequilla. Pero no olvidéis que tiene que estar a temperatura natural. O sea, que haya llevado un tiempo lejos de la nevera. Es muy importante para que no se corte. ¿Veis cómo está haciendo como aceite? Para que no se corte la mezcla. Por favor, a temperatura ambiente. Por favor. De la mantequilla que tengáis. Ahora vamos con los huevos. El huevo es importante que lo uséis. Por si acaso a veces salen mal. Cortarlo o romperlo siempre aparte. Para ver que el huevo no tenga ningún problema. Si veis que no tiene problema, pues ya lo podéis incorporar. Si los huevos son muy pequeños, podéis poner cuatro o cinco, dependiendo. Pero si son grandes, incluso con tres, es más que suficiente. Y el huevo también a temperatura, familia. A temperatura. ¿Ok? Talla un tiempo fuera de la nevera para que no se corte. Voy a mezclar. Empezáis desde despacito. Despacito. Con la ayuda de la espátula, vais sacudiendo lo que va quedando. Si veis que necesitáis un poco de huevo, lo echáis. Pero por eso mismo, dependiendo de qué cantidad, ya la mezcla os siga diciendo si se necesita más o no. Voy a echar dos más, porque es muy poco el huevo. Como son chiquititos los huevos. Vamos a ser más generosas, ¿verdad? Pues encanta la repostería. ¿Qué es lo que os ha ocurrido hoy? Preparar para vuestra familia, para vuestros seres queridos. Y vuestro ña 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 ña. Y si queréis también, si tenéis el jugo de naranja natural o piña, también lo podéis usar. Ya depende del sabor que queráis. Pero tiene que ser exprimido. ¿Vale? Familia no son tropezones. Tiene que estar exprimido. Para que pueda entrar todo el sabor. Todo el sabor de la fruta. Vamos a la leche. He puesto uno. Podéis echar. Vais mirando cómo va. Ya os digo, al final voy a decir cuánto he necesitado. La leche también a temperatura, familia. ¿Ok? Siempre con la ayuda de la espátula. Lo vais sirviendo. Si la espátula es más fácil para ustedes, pues usáis la espátula. Si no, pues con la anilla para ello. No debe haber grumo en la mezcla. Y si tenéis la máquina esta especial para matir, pues mejor. Lo hago ahora con la espátula. Mi madre siempre lo hizo con la mano. Porque dice que hay que sentir la pasta para que cuando se coma, se sienta el sabor con el amor con lo que se hizo. Así que ella siempre ha usado la mano. Pero bueno, no quiero usar la mano porque tengo que hacer otro dulce. Ese es el pan, ¿ok? El pan dulce. Matirlo lo suficiente para que no haya grumos. Debe quedar algo así. Voy a echar una pizquita más de harina. Solo un poquito. Ya van cuatro y medio. Bueno, vamos a decir. Cuatro ya completos. O cinco ya lo miraré bien. Ahora si tienes un... Una naranja, una piña o la fruta favorita tuya, siempre tiene que estar el líquido. Para que coja bien. Incluso si tienes chocolate y quieres ser esgolosa como alguna gente, pues lo puedes hacer igual. Con el chocolate no pasa nada. La mezcla está divino. Ni está muy dulce, ni está muy salado. Está en su punto. Y tendremos una mezcla así, homogénea, ya, que hermosa está. Tenemos que intentar que no haya ningún grumo. Ningún grumo. Paciencia, familia. No sé que es la parte que no se gusta, pero piensen luego con un cafecito, con un té, un chocolate caliente, para compartir con este ser especial. Ya sea nuestras mamás, nuestras hermanas, una buena amiga, el ña, 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 ña. Que es el cariñito. Los hijos, ¿por qué no? Hay gente que vive solo con sus hijos, sus hijas. Pues también se puede hacer un dulcecito de estos y darse un pequeño homenaje, como decimos. Tiene que cuando le dais, después de pegar, tiene que ser que no se pega, ¿ves? Aquí, cuando pasas la espátula, tiene que quitarse la mezcla de las paredes del plato. Como lo veis aquí, mira. Cuando haces esto, ¿veis cómo queda todo blanco? Lo llenamos con pasta, pero cuando haces esto, ves que lo lleva todo la espátula. Eso significa que la pasta está en su punto. Y ahora, voy a lavar las manos. En ese extremo, tenéis que tener el horno encendido, recalentando unos 350 grados o 180. Depende de vuestro horno. Ya visteis que lo tengo a 350 grados de edad. Otra cosa, puede ser una brocha que uséis para la cocina específico, o una también de esto, una espátula de estas. En un bol, queréis mantequilla. Si no tenéis mantequilla, también puedes usar grasa vegetal. Esta grasa vegetal o aceite es para echar dentro del bol del que vais a poner la mezcla. De pequeña, lo que usaba mi mamá, era unos moldes de la sardina, la lata vacía de la sardina o del atún. Hoy por hoy hay moldes, pero de aquella, lo que había es lo que se usaba. Y esas mujeres, ¿sabéis qué? Son tan inteligentes. Se hacían, hacían la vida fácil, por muy difícil que fuera. Por muy difícil que fuera, lo hacían fácil. Pues se echa bien la mantequilla o el aceite, lo que tengáis a mano. Eso es para que no se pegue y que se pueda soltar la mezcla cuando lo saquemos del horno. Mientras tanto, el horno se está calentando. Muy importante. Si tenéis moldes más grandes, podéis poner toda la pasta ahí, toda la mezcla y también lo servís luego en pedacitos. Lo importante son las ideas, ¿os encanta? Si os gusta esa idea, por favor, no olvidéis suscribiros, darle like, compartir, activar la campanita de notificaciones. Que cada vez os suba un video, YouTube os avise y sabéis que es totalmente gratis. Así es como los tengo. Y ahora, con esto, vamos a ponerlo, intentar que sea, déjame darle una vueltecita más. Te voy a poner un pelín más de leche para que sea más suelta la mezcla. No quiero que sea muy, muy pesada, quiero que sea ligera. Sigue estando, mirad, ligerita, ¿vale? Vamos a ponerlo, vale. Intentar que no pongáis hasta arriba del todo porque cuando se suba, eso se infla. Entonces, hay que poner tres cuartos y dejar un cuarto para que haya margen y que se pueda inflar. Sigue estando, mirad, ligerita, ¿vale? En ese caso, cuando vean que se está llegando a donde están las estrellas, donde empieza a abrirse la estrella, ese es ideal. Para que cuando se suba, pueda ocupar toda esa otra parte que queda por ahí. Y me llega a sobrar pasta para dos, por lo menos. Le voy a añadir naranja. Después de que todo tengo esos cuatro moldes. Pero le voy a añadir naranja a la mezcla para ver qué tal me queda con la naranja. Porque tengo naranja. Pero no tengo más moldes. Como pensase poco, por eso quise hacerlo de una manera. Pero bueno. Y dependiendo de vuestro horno, lo podéis poner después, cuando ya está en el, para ponerlo en el horno, lo podéis durar unos 25 minutos, media hora, dependiendo de vuestro horno. El horno, lo voy a poner, lo voy a poner, lo voy a poner, lo voy a poner 20 minutos, y lo voy a mirar si se necesita llevarlo un tiempito más. Porque el horno mío, la verdad, que va bastante, bastante rápido. Y hay que estar pendiente porque se te puede quemar y eso es no lo que queremos. Incluso en ese extremo, si tienes unas pizquitas de lluvias de chocolate, lo echas por encima y eso queda divino. Pues ahora vamos a llevarlo al horno. Pues ahora vamos a llevarlo al horno. Alle Weichen sind gestellt. Ich hör die Vergangenheit verheilen. Ab jetzt nur das, was mir gefällt. Das Glück wird mir in meine Arme fallen. Ya, ich weiß, es wird schon gehen, so lang die Welt, sich weiter dreht, denn wir sind frei, und können alles sein. Ja, ich weiß, nicht mehr lang, er wird das beste, gerade es am, denn wir sind frei, und können alles sein. Ja, ich weiß, nicht mehr lang, er wird das beste, gerade es am Ende. Ich weiß, nicht mehr lang, diese hat ja noch lang, hier ist das selbe. Ich möchte euch eine große, ich liebe euch, ich liebe euch, ich liebe euch sehr, ich liebe euch, ich liebe euch. por favor, y no olviden que los quiero mucho, muchísimo, ayer hoy, mañana siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, reciban un sinnúmero de abrazos, un mogollón de bendiciones y una multitud de buenas vibras, os quiero, cuídense por favor y nos vemos en el próximo video, happy valentine feliz día del amor y de la amistad, y cuídense por favor, bendiciones, hasta luego gracias porque nos vemos en el y nos vemos en el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.